Mijaíl Sholohov en este cuento va a narrar cómo en Rusia hubo familias que se enfrentaron entre sí en la guerra que daría origen a la Unión Soviética, siendo los rojos el ejército de obreros y campesinos, creado para luchar por la que se llamó después Unión Soviética, desde 1922. Después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a convertirse en el principal componente de las Fuerzas Armadas Soviéticas hasta su disolución en diciembre de 1991. Y ya damos comienzo al cuento Un Padre de Familia. Un Padre de Familia Un cuento de Mijaíl Sholohov El sol se oculta a las afueras de la Estanitza, entre el débil verdor de las erizadas ramas. Voy de la Estanitza hasta el vado del don. Bajo los pies, la arena húmeda huele a podredumbre. Hace recordar el olor de un árbol descompuesto e hinchado bajo el agua. El camino, como la confusa huella que deja la liebre, se desliza por los matorrales. El sol, que ha aumentado de volumen y se ha hecho de un color bermejo, se ha escondido tras el cementerio y, siguiendo mis pasos, el anochecer azul envuelve las ramas. La barca está amarrada al embarcadero. El agua viola se achapotea contra ella, bailando e inclinándose. Gimen los remos de los toletes. El barquero, provisto de un cubo achica el agua que cubre el fondo, como de gamuza, levantando la cabeza, me mira con sus ojos oblicuos y amarillentos, gruñe con desgana. ¿Vas a la otra orilla? Ahora mismo salimos. Suelta la marra. ¿Deberemos remar los dos? Hay que hacerlo. La noche se echa encima y no se sabe si vendrá o no vendrá más gente. Remangándose los calzones me mira de nuevo y pregunta. ¿Tú no eres de estos lugares? ¿De dónde te trae Dios? Vengo del ejército. Voy a casa. El barquero se quita la gorra. Echa hacia atrás el pelo con un movimiento de cabeza. Es un pelo parecido a la plata merada del Cáucaso. Me guiña un ojo y muestra unos dientes comidos por las caries. ¿Cómo vienes? ¿Con permiso o te has escapado? Desmovilizado, has licenciado a mi quinta. Ya. Así es más tranquilo. Empuñamos los remos. El don, como jugando, nos arrastra hacia un bosquecillo inundado de la orilla opuesta. El agua roza con sonido seco el rugoso fondo de la barca. Los pies descalzó del barquero, surcados por unos tendones azules, se hinchan en fajos de músculos. Las plantas lívidas resbalan al apoyarse en el travesaño. Sus manos son largas y huesudas, con unos dedos de articulaciones muy abultadas. Él es alto, estrecho de espaldas. Su manera de remar es torpe. Se encorva mucho, pero el remo cae dócilmente sobre la cresta de las ondas y penetra profundamente en el agua. Yo escucho su respiración acompasada. Su camiseta de lana despide un penetrante olor a sudor, a tabaco y al agua del río. Suelta el remo y se vuelve hacia mí. Me parece que nos vamos a meter entre los árboles. Es una broma pesada, pero no hay nada que hacer, muchacho. La corriente es más fuerte en el centro. La barca da un brinco, sacude desobediente la parte trasera y tuerce hacia el bosque. Media hora después, llegamos a los sauces casi hundidos en el agua. Los remos se han roto. Uno de los pedazos se mueve enfadado en el tolete. El agua se filtra, rumorosa por una pequeña vía. Nosotros nos vemos obligados a instalarnos en un árbol y pasar allí la noche. El barquero rompe con los pies unas ramas y se acomoda a mi lado, sin cesar de dar chupadas a su pipa de barro. Habla. A la vez que presta atención al batir de las alas de los gansos que cortan la viscosa oscuridad sobre nuestras cabezas. Vas a tu casa a reunirte con tu familia. Tu madre seguramente te está esperando. Vuelve el hijo, el sostén de la casa, el que dará calor a su vejez. Pero tú es seguro que no piensas debidamente en que ella, tu madre, pasa los días suspirando pensando en ti y de noche se deshacen lágrimas. Todos vosotros, los hijos, sois así. Hasta que no tenéis hijos vuestros y vuestra alma conoce los sufrimientos de los padres. Y no es poco lo que a cada uno le toca pasar. A veces cuando una mujer abre un pescado, rompe la hiel. Uno lo come, pero el guiso tiene un sabor amargo que no se puede sufrir. Pues eso me ocurre a mí. Vivo, pero a la hora de comer siempre me toca lo más amargo. En ocasiones uno se dice, ¿Cuándo va a terminar esta vida? Tú no eres de aquí, eres forastero. Dime, tal y como te dice la razón, ¿En qué dogal he de meter la cabeza? Tengo una hija, Natasca, que este año va a cumplir las diecisiete primaveras. Pues bien, me suele decir. Me resulta imposible, padre, sentarme a la mesa a comer contigo. En cuanto miro tus manos, recuerdo que con ellas has dado muerta a mis hermanos y siento ganas de vomitar. La perra no comprende por qué lo hice. Todo fue por ellos mismos y por los hijos. Me casé joven. Mi mujer era muy paridora. Me trajo ocho pequeños y al dar a luz al noveno falleció. Lo tuvo, sí, pero el quinto día la mataron las calenturas. Me quedé más solo que una chocha en el pantano, aunque de los hijos Dios no se llevó ninguno por mucho que yo se lo pedía. El mayor se llamaba Iván. Se parecía a mí, era muy moreno y bien parecido. Un cosaco de buena planta y muy trabajador. Otro de los hijos cuatro años más joven que Iván salió a la madre, bajo, corpulento, de pelo rubio, casi blanco y ojos castaños. Era mi favorito, el que yo quería más. Se llamaba Danilo. El resto eran chicas y gente menuda. Casé a Iván con una moza de nuestro Jutor y no tardó en tener un hijo. También tenía pensado casar a Danilo, pero vinieron unos tiempos revueltos. En nuestra Estanitza se produjo un levantamiento contra el poder soviético. Al día siguiente se presentó Iván en mi casa. Padre, me dijo, vámonos con los rojos. Por Dios se lo pido. Debemos ponernos de su parte. Es un poder que no puede ser más justo. Danilo insistió en lo mismo. Durante largo rato trataron de convencerme, pero yo les dije, no os esfuerzo. Iro si queréis. Yo no me moveré de aquí. Además de vosotros tengo otros siete y cada boca pide un bocado. Ellos se fueron del lugar y nuestra Estanitza se armó como pudo. A mí me agarraron y me mandaron al frente. Yo había dicho antes de la asamblea, Señores ancianos, todos vosotros sabéis que yo soy padre de familia. Tengo mi cargo siete pequeños. Si me matan, ¿quién se va a hacer cargo de mi familia? Insistí que si esto, que si aquello, pero inútilmente, me movilizaron, sin hacer caso a mis palabras, y me mandaron al frente. La primera línea pasaba justamente por las afueras de nuestro Jútor. Y en una ocasión, en vísperas de Pascuas, trajeron nueve prisioneros. Entre ellos estaba Daní Luska, mi tesoro querido. Los condujeron a la plaza, al comandante. Los cosacos salieron a la calle alborotando, hay que matar a ese canalla. En cuanto lo saquen del interrogatorio, duro con ellos. Yo estaba entre ellos, y las rodillas me temblaban, pero trataba de disimular mis sentimientos. Daní Luska. Miré alrededor y vi que los cosacos cuchicheaban y me señalaban con la cabeza. El sargento Arkanska se me acercó preguntando. Di, mi Quisna, ¿ayudarás a matar a los comunistas? Sí, ayudaré a matar a esos criminales, a esos hijos de perra. Toma pues esta bayoneta y colócate junto al portal. Me dio la bayoneta y añadió riendo. Te estaremos observando, Miss Cara. Mira cómo te portas o te irá mal. Me puse junto al portal pensando, purísima Virgen, es posible que vaya a matar a mi propio hijo. Hoy que dentro del edificio daban una orden, sacaron a los prisioneros. El primero de ellos era Danilo. Le miré y se meló el alma. Su cabeza estaba inclinada, hinchada del tamaño de un cubo, como si la hubieran desollado. La sangre se le había hecho un pegote. Se la protegía con unos guantes muy gruesos para que no le golpeasen en ella. Los guantes se habían empapado de sangre y estaban adheridos al pelo. En el camino hasta el jutor no había cesado de pegarles. Al pasar por el San Juan se tambaleaba, me miró y alargó las manos. Quería sonreír, pero sus ojos estaban cubiertos de cardenales y uno lleno de sangre. Lo comprendí todo. Si yo no le golpeaba, me matarían a mí y los pequeños se quedarían huérfanos. Llegó junto a mí. Adiós, querido padre, dijo. Las lágrimas le lavaban la sangre de la cara, yo. A duras penas pude levantar la mano como si se hubiera hecho de piedra. En el puño apretaba la bayoneta. Le golpeé con la parte que encaja en el cañón del fusil. Le pegué algo más arriba de la oreja. Él lanzó un grito, trató de protegerse la cara con las manos y cayó por los perdaños del portal. Los cosacos se echaron a reír. ¡Dale fuerte, Vizcara! Parece que sientes compasión de tu Danilca. ¡Venga, Leo, te sacaremos la sangre! El comandante salió al portal. Aunque cubrió a los cosacos de demuestros, en sus ojos se veía la risa. Cuando empezaron a golpearlos con las bayonetas, se me entulbió la vista. Eché a correr hacia una calleja. Al volverme vi que mi Danisca lo arrastraban por el suelo. El sargento le había clavado la bayoneta en la garganta y únicamente se oía al estertor. ¡Curr, crurr, crurr, crurr! Abajo. Bajó la presión del agua. Curgían las tablas de la barca. El agua no cesaba de entrar. El sauce temblaba y rechinaba largamente. Mi guisara tocó con el pie la proa de la barca que se había levantado y dijo, dejando escapar de la pipa un haz de chispas amarillas. Nuestra barca se hunde. Tendremos que permanecer en el sauce hasta mañana al mediodía. ¡Vaya suerte! Permaneció largo rato en silencio y luego, bajando el tono, dijo con voz ronca, esto me valió el ascenso a cabo primero. Mucha agua ha ocurrido por el don desde entonces, pero hasta hoy, en ocasiones de noche, me parece escuchar un estertor de alguien que se ahoga. Es como entonces cuando salía corriendo que oí el estertor de Danisuka, en la conciencia que me está matando. Hasta la primavera sostuvimos el frente contra los rojos. Luego se nos unió el general Strettyov y echamos a los rojos a la otra orilla del don a la provincia de Saratov. Yo soy padre de familia, pero no me hicieron concesión alguna porque mis hijos se habían ido con los bolcheviques. Llegamos hasta la ciudad de Balashov, de Iván, el hijo mayor. No tenía menor noticia. No sé cómo los cosacos se enteraron de que se había ido con los rojos y prestaba servicio nuestra batería número 36. Los paisanos me amenazaban. Si encontramos a Banca, le sacaremos el alma del cuerpo. Un día ocupamos una aldea. La 36 estaba allí. Encontraron a mi Iván y maniatado lo condujeron a la Estonia. Los cosacos lo murieron a palos y me dijeron «Llévalo al puesto de mando del regimiento». El puesto de mando se encontraba a unas doce verstas de esta aldea. El jefe me dio un papel y me dijo sin mirarme a los ojos «Aquí tienes este papel, Mixhara. Lleva a tu hijo al puesto de mando. Contigo irá más seguro. No tratará de escapar de su padre». El Señor me iluminó en aquel momento. Me di cuenta. Me mandaban a mí pensando que yo dejaría escapar a mi hijo. Luego lo agarrarían y me matarían a mí. Llegué a casa en que tenía preso a Iván y dije al agente de la guardia «Entregadme al detenido. Debo llevarlo al puesto de mando. Tómalo», dijeron. «No tenemos inconveniente». Iván se echó el capote sobre los hombros. El gorro lo cogió, le dio unas vueltas entre las manos y acabó por dejarlo en el banco. Salimos de la aldea. Subimos a la loma vecina. Él callado y yo callado también. Volví la vista atrás. Quería convencerme de si nos seguían. Llegamos a la mitad del campo. Dejamos atrás una capilla a nuestras espaldas. No se veía nadie. Iván se volvió hacia mí y dijo con voz lastimera. «Padre, es lo mismo. En el puesto de mando acabarán conmigo». «¿Es que tienes la conciencia dormida?» «No, Fania», le dije. «No la tengo dormida». «¿Y no te da pena de mí?» «Sí, me da pena, hijo. Mi corazón tiene una angustia. Siente una angustia mortal». «Pues si es así, déjame marchar. Es tampoco lo que he vivido en este mundo». Se dejó caer en medio del camino y me hizo tres profundas inclinaciones. Yo le contesté. «Cuando lleguemos a los barrancos, hijo, tú echa a correr. Yo, para cubrir las apariencias, dispararé contra ti un par de veces». Figúrate que cuando era pequeño nunca se le podía sacar una palabra de cariño. Pues entonces se arrojó sobre mí y empezó a besarme en las manos. Seguimos un par de Vestars. El caballo y yo, todos, nos acercamos a los barrancos. Él se detufo. «Bueno, despidámonos, padre. Si salgo de esta con vida te guardaré el respeto hasta la muerte. Jamás oirás de mí una palabra grosera». Me abrazó. Mi corazón sangraba. «Vete, hijo», le dije. Corrió hacia los barrancos. No cesaba de volver la vista atrás y de decirme adiós con la mano. Dejé que se alejara veinte brazas. Me eché el fusil a la cara y la rodilla en tierra para que no temblara la mano. Disparé contra él por la espalda. Mi xara estuvo largo tiempo buscando la bolsa de tabaco. Tardó largo rato en hacer fuego con el pedernal. Encendió la pipa haciendo chasquear los labios. En el hueco de la mano brillaba la yesca. Los músculos se movían en la cara del barquero. Bajo los párpados hinchados los ojos oblicuos miraban con dureza sin la sombra de arrepentimiento. Pues, como iba diciendo, dio un brinco. Siguió corriendo como unas ocho brazas. Se llevó las manos al vientre y se volvió hacia mí. ¿Por qué lo has hecho, padre? Y cayó contrayendo las piernas. Me acerqué. Me incliné sobre él. Tenía los ojos en blanco y una espuma de sangre le cubría los labios. Pensé que estaba en las últimas pero ese incorporó y dijo agarrándome la mano Padre, tengo mujer y un hijo. La cabeza se le dobló a un lado. De nuevo cayó redondo. Con los dedos se comprimía la herida pero era imposible hacer nada. La sangre no cesaba de salir entre los dedos. Dejó escapar un gemido. Se tumbó de espaldas. Me miró muy serio. La lengua no le obedecía. Quería decir algo pero no cesaba de repetir. Padre, padre, padre. Las lágrimas me vinieron a los ojos y empecé a hablar. Acepta por mí, Faniuska, la corona del martirio. Tú tienes mujer y un hijo. Yo tengo siete. Si te hubiera dejado escapar los cosacos me habrían dado muerte y los niños habrían tenido que ir por el mundo a pedir limosna. Después de un rato expiró sin soltar mi mano que apretaba entre las suyas. Le quité el capote y las botas. Le tapé la cara con un pañuelo y me volví a la aldea. Y ahora, júzganos, buen hombre. He sufrido tanto a causa de los pequeños que el pelo se me ha vuelto blanco. Para darles un trozo de pan no conozco la tranquilidad ni de día ni de noche y de ellos. Natasca, mi hija, por ejemplo, dice, me resulta imposible, padre, sentarme a la mesa a comer contigo. ¿Cómo soportar todo eso ahora? Con la cabeza colgando el barquero Mickey Sara me mira con una mirada pesada y fija. A sus espaldas un turbio amanecer comienza. En la orilla derecha, en la negra masa de ala amorlizados, el parpar de los patos se confunde con el grito ronco y soñoliento. Mickey Sara, diablo, trae la barca. Fin